yo creo que si me empeño acabo atravesando el suelo muy buenas a todos un saludo soy TheAdvanced y aquí traigo Far Cry 3 como algunas personas me pedían solo que claro yo decía esta es mi segunda partida vale para los que no lo sepan yo preguntaba bueno y que os grabo que os traigo de Far Cry 3 porque todos los campamentos que hay aquí liberado o la mayoría son de haberlo hecho como vosotros me habéis pedido que si con lanza granada con con lanzallamas atropellando con el arco con el arco con flechas explosivas con el arma de reparar con sigilo de la pistola y con machete en fin de todo bueno pues hay un usuario nuevo un suscriptor nuevo no recuerdo el nombre perdóname y me sugirió que cogiera con una a la delta hiciera una muerte de ésta como ya se me ha olvidado vamos desde el aire así que bueno pues voy a coger este a la delta y voy a ir para allá y voy a intentar hacer una caída letal de ésta va a ser complicado apuntar y bueno yo creo esto no lo he hecho nunca yo creo que me voy a pegar una torta que voy a tardar tres días para resucitar de nuevo como jesucristo vaya igual menuda torta que me voy a dar es que voy a quedar como estampita en el suelo ya verá ya verá y encima ojo que encima tienes que ver o imaginar donde hay un tío para matarlo con caída letal vamos eso suele ser el tejado de pero si es que no se ve y ahí hay uno pero claro tú no ves dónde dónde está exactamente abajo e igual vámonos y tras área ni polla adiós he tardado demasiado no y venga suficiente que torta me voy a pegar ahora creo yo vaya venga 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 casi mira he caído cerca de uno venga ahora vámonos que va suficiente vamos a pegar otra leña ahí hay uno cerca Uy, uy Uy, que se la ha quedado A medio metro Uy, uy, uy Ahora Yo creo que salto antes de la cuenta Debería mirar minimapa en vez de Uf, uf, uf Vámonos Vámonos Por ahí hay uno Otra vez mismo a la oída, ya había dos pales Venga, vámonos Ni de coña, vaya, es que aquí no había Ni nadie cerca Vámonos Otra vez, quillo Lo he muerto ¿Pero qué? Salga en mitad del aire, vámonos, vámonos ¡Oh! ¡Otra vez! ¡A medio metro! Chupi guay, vámonos Ahora Otra vez hace como es que cae en el aire ¿No tú ves esto normal? Buah Me he pasado un poquito Yo creo que me he soltado antes de tiempo Vámonos Vámonos Bueno, oye ¿Y si lo intento bajando un poco? ¿Por qué no? ¡Ah... ¡Otra vez! ¡Cojones!